Si estabas buscando Kimbotas, mira este especial video de sus mejores productos en superventas. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The King. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, The King Utility. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, ahora por un maravilloso precio. Número 5, The King. La buena elección de nuestra colección. Número 6, The King Utility. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un estupendo precio. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, The King. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The King Utility. Número 10, The King Utility. Gracias por ver el video.